Luego de los comicios del domingo, vienen reacciones. Para algunos, el panorama electoral sí les dejó un buen sabor de boca. Bien, bien. Nada más ahí el problema es que la ciudadanía no salió a votar, hubo mucho abstencionismo y pues no, pero bien, me imagino yo que muy bien. Mientras para otros, no tanto. Híjole, pues no, ya no sé ni qué opinar, oiga. Pues no, no me parece justo. Esto no es nuevo, y más aún porque la sorpresa fue el desánimo de los votos en las urnas. Pues, este, yo opino que a lo mejor la gente está un poquito desconcertada y la mayoría de la gente no fue a votar. Yo opino que todavía el abstencionismo está muy por encima de todos los partidos. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Pues quizá está un poquito triste, yo siento a la población un poco triste. Por la situación que estamos viviendo. Eso lo traducimos, con un desánimo en el electorado, y no solo de Aguascalientes, sino de personas de otras entidades. Fatales. ¿Por qué pasa todo esto? Pues porque nosotros mismos lo hemos permitido. Entonces, ¿ustedes van con frecuencia a votar o nada más? No, de la primera vez que no votamos. ¿Y en México cómo están las cosas? Pues como en todos los lugares, creo. ¿Están difíciles también? ¿La gente todavía sigue creyendo en los candidatos? Muy difícil. Sí, porque todos se aventan a la piedra uno al otro y la verdad no saben de quién creerle, ¿no? En quién confiar. Llegan al poder. Luego se olvidan de todo lo que prometen. ¿Pero qué podemos hacer para remediar este problema? Que su voto se respeta. Que la gente tenga la certeza que sí se respeta el voto. Que su voto sí vale. Y que su voto sí va a fijar el rumbo del Estado y de la Nación. Que el ciudadano se convenza de eso. Bueno, pues hasta el momento es lo que la gente dice que aquí el principal problema fue ahora sí que el abstencionismo. Y esto porque mucha gente no confía ni cree ya en los candidatos. Y todo porque dicen que cuando llegan al poder, no se acuerdan de ellos. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta, Medina.